Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo otra casa y esta se trata de una que me han pedido que querían una cabaña ¿vale? No es realmente una cabaña pero de estilo sí que es así rústico, ya lo vais a ver que tiene marrones y tal, es más estilo rústico y se trata de de una casa que es bastante grande y es para cuatro personas lo que en realidad he hecho una habitación que es de invitados así que en realidad sería como para tres personas aunque la habitación de invitados podría ser para un cuarto así que lo podéis hacer vosotros como queráis, podéis poner una familia de cuatro o una familia de tres con una habitación para invitados entonces es bastante amplia y le he hecho ¿qué? casi nunca le hago, jardín y fisina ahora lo vais a ver y la verdad es que me ha costado bastante organizar lo que es el interior de la casa pero al final lo he conseguido tenía que hacer muchos cambios pero más o menos lo he conseguido y no me preguntéis por qué pero esta vez he empezado como por el exterior de la casa no sé me ha surgido así he decidido empezar por el exterior y bueno aquí vais a ver la piscina que va de tamaño pues está está bien le he puesto así juguetes y tal y bueno luego esta parte de aquí que es como para tomar el sol o tomar algo he hecho un poco de huerto no de huerto sino de flores y tal en principio no sabía que poner en este centro no sabía si poner un árbol o ponerlo pero es que siempre que pones árboles cerca de de las casas luego no o sea luego no ves bien ¿sabes? tienes el árbol delante y cuando quieres jugar no puedes jugar porque te molesta el árbol así que al final he puesto una fuente que me parecía que quedaba muy bien y y ya está y así la decoró un poco y bueno he puesto muchas flores gemel estas flores azules me encantan o sea me parecen preciosas y bueno y el césped que como ya sabéis a mí me encanta este césped ahora hace mucho que no lo ponía por eso la verdad es que el terreno es muy grande me ha sobrado bastante espacio pensaba que no me sobraría tanto pero pero sí así que en realidad le podéis hacer incluso más cosas a la casa le podéis hacer una parte trasera o un garaje o cosas así que yo no no se lo he hecho esto es un poco para la privacidad y ahora ya pasamos al interior entonces bueno tiene una una entradita así que da paso al comedor y luego la sala de estar donde habrá una chimenea y una televisión la he puesto por separado que estará al lado ahora la veréis y tiene dos baños completos los colores del suelo de las paredes son muy similares en todas las habitaciones porque me gustaba que todo estuviera conjunto y he pido hacer algo así rústico que todo tuviera un sentido y estuviera acorde con las otras habitaciones así que todo va a ser marrones he puesto una mesa así muy central bastante grande para muchas personas y he cogido las sillas más músticas que he visto así más de madera y en este espacio que he quedado aquí al lado luego lo veréis que voy a poner un bar una bueno un mini bar porque no sé no me acabo de convencer ese hueco y aquí le he puesto la del ajedrez siempre queda muy bien aquí va el bar y también es verdad que en las casas así de montaña pues suele haber estas cosas bodegas y cosas así y aquí le he puesto chimenea porque pensaba que a ver en una casa así tiene que haber chimenea sí o sí y para para que se entretengan le he puesto la televisión encima es como una sala así para estar tranquilo para leer no tanto para ver la televisión para estar calentito con la chimenea por eso está más separada del otro ambiente esta es como para estar tranquilo y la otra ya si haces una fiesta y está lleno de gente puede y luego la cocina he puesto un poco de todo microondas y una mesa para que tenemos que comer rápido aquí va la primera habitación que la he puesto como para chica pero bueno podría ser para faquera y en realidad es bastante sencilla porque tampoco está muy decorada como si fuera la habitación donde viven siempre los sims sería más bien como una segunda residencia o algo así y esta sería la habitación que he puesto como para invitado es decir es muy neutra no se sabe si es de niño de niña de adulto de anciano simplemente todo marrones muy sencilla sin muchos objetos de decoración esta sería la habitación principal que sería la de los padres tiene como esta forma de L que hace que puedas hacer dos espacios como la parte más de dormir y la otra más de vestidor retocarse trabajar librerías aquí su baño completo no es muy grande pero mira me ha salido así y luego el pasillo este que me había quedado un poco soso he puesto más cosas y este es el otro baño está un poco lejos de las habitaciones la verdad pero no lo he pensado al hacerlo y bueno así es como ha quedado la casa ahora termino de pizar el césped y si os ha gustado podéis darle a like y suscribiros y nada comentad lo que queráis las cosas que queréis que haga si tenéis alguna petición especial y yo me las iré contando todas y gracias por ver el vídeo y nos vemos adiós chau chau ¡Gracias!